Las horas que pasamos juntos que la verdad es que sí da nostalgia ya terminaron. Es muy complicado porque me cuesta reconocerlo, pero me doy cuenta de mis errores tarde, pero... Irina Baeva se fue de México y ahora Gabriel Soto ya no quiere decir nada sobre ella. Por alguna razón, llamada tal vez destino, Gabriel Soto e Irina Baeva no pueden convertirse en marido y mujer. Por más que lo intentan y por más que ponen una fecha, ellos siempre terminan cancelando el evento. Fuentes afirman que Irina de plano se cansó de esperar a Gabriel y decidió mejor regresarse a su tierra natal. Pero lo raro es que desde hace una semana, Irina ha dejado de compartir en sus redes sociales oficiales lo feliz y contenta que se encontraba de por fin estar con su familia después de no verlos en tres largos años. Se dice que la guapa actriz decidió viajar a su tierra natal para tomarse unos cuantos días de descanso, despejar la mente y sobre todo visitar a sus padres. Y es que obviamente ellos no se encuentran aquí en México, por lo tanto también tomaban eso como excusa para no celebrar su matrimonio. Varios medios de comunicación al inicio de este viaje cuestionaron a Gabriel de por qué él no asistió con Irina a visitar a los padres de la actriz. Pero Gabriel comentó que como él se encuentra grabando la telenovela Los Caminos del Amor, él no podía salir del país. En un principio Gabriel estaba súper accesible con los medios de comunicación y cada vez que le preguntaban acerca de Irina, él incluso se reía con los reporteros diciendo que le extrañaba, luego que ya no, luego que siempre sí y demás. Pero al ver que Irina Baeva no regresaba de su tierra natal, poco a poco a Gabriel Soto ya no le agradó tanto que le preguntaran acerca de Irina. Fuentes cercanas dicen que Gabriel Soto de plano no se quiere casar con la actriz y por esta razón estuvieron posponiendo tanto su matrimonio. Ante esta negativa Irina se cansó y se regresó con sus padres a su tierra natal. Y aunque muchos dicen que ellos claro que pueden tener una relación a distancia, tal vez esto no sea del agrado de Gabriel, pues a él no le agrada tener este tipo de noviazgos. Por si esto no fuera suficiente, varias fuentes cercanas aseguran que aquí en nuestro país Irina no tiene trabajo, mientras que en su país natal le han estado ofreciendo varias ofertas laborales bastante atractivas. Por ahora Gabriel Soto se niega a responder cualquier pregunta que tenga que ver con Irina. Muchos dicen que efectivamente por la distancia ellos tuvieron demasiados contratiempos y que incluso ya no son una pareja, pero obviamente ellos no lo van a decir públicamente, así que por una razón u otra, Gabriel está evitando a toda costa hablar sobre la actriz. Debido también a la situación que tiene el país natal de Irina Baeva, los padres de ella no pueden venir a México para celebrar este matrimonio. Pero muchos dicen que esto simplemente es una excusa por parte de Gabriel e Irina para no celebrar su unión matrimonial. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.